Mucho la vida de mis hijos. ¿Qué otro favor le ha concedido? La vemos desde muy temprano haciendo la cola para poder entrar al templo. Bueno, todo, la salud de mis hijos, le he pedido todo. Y devoción, más que todo él. Él es el que le puede decir. ¿Cuál es su nombre? Dani Ferrer. Dani, hoy acompañas a tu mamá. ¿Qué le agradeces? Haber regresado después de cinco años. ¿Estuviste fuera del país? ¿Hacia dónde? En Ecuador. Qué bueno verte por acá y regresar a Venezuela. Y hoy visitando a La Chinita. Seguimos entonces. Vemos a las personas en cola con sus flores, con los niños. Y vamos a acercarnos. Porque de verdad es innumerable la cantidad de testimonios. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía, acá con tu rosa para la Virgen. ¿Qué significa para ti? Bueno, una felicidad muy grande de venir a ver a la reina de Maracaibo. Gracias. Gracias. Y por acá vemos a otro feligrés. ¿Cuál es su nombre? Dionisio Araujo. Con un ramo para la Virgen, con un arreglo de flores. Ajá, correcto. ¿Algún favor, algún milagro? Una promesa. Ajá, hacia mí. ¿Qué le debe? Una enfermedad que tuvo en el estómago. En agradecimiento le traigo las flores. Todos los años. Todos los años. ¿Cuántos años tiene asistiendo? Tengo cinco o seis años asistiendo a la basílica. Muchas gracias. Bien, aquí sigue las personas avanzando. Seguimos nosotros consultando. Señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Bueno, aquí muchas personas, algunos pues quieren seguir en oración, en silencio, entrando al templo y por supuesto para venerar a la chinita. Nosotros permanecemos, ustedes también allí en sintonía para que sigan viendo cómo se desarrolla toda esta solemnidad a la chinita. Bueno, veíamos parte de la feligresía en el estado Zulia, pues cómo hace cola para poder asistir a la iglesia y darle, pues, de alguna manera en vivo esas gracias a la Virgen de Chiquinquira. Es la manera de...